Muy buenas youtuberos, que tal, como estáis? Aquí estamos en Skyrim, en carrera blanca, vale? Que teníamos que venir a hablar con el Jarl de aquí, de la ciudad Guardia? Baja por mi? Eh, te calles con yo Pensaba que venía por mi, por los gritos Siempre viene uno que te dice no grites, no se que Bueno, lo que decía, venimos aquí porque tenemos que hablar con el Jarl Para explicarle, bueno, eso que hay ahí, eh, la visión del caído, vale? Pone, tras derrotar a Alduin en la cima de la garganta del mundo, huyó de mi Esto pasó en el vídeo anterior, vale? Eh, puede que uno de sus aliados, dragones, sepa decirme donde ha ido Bueno, pues, eh, vamos a averiguar ahora que tenemos que hacer exactamente Hablando con el Jarl Y bueno, antes de seguir con el vídeo voy a avisar Aunque mira, ya estoy tardando demasiado Me, siempre me enrollo demasiado Eh, un saludo a LLCS, vale? Que me lo pidió en el vídeo anterior Un chaval que ve siempre mis vídeos Y bueno, le gusta y tal, yo me alegro Y que te den por culo, guardia Y nada, yo me alegro mucho de que te gusten mis vídeos Y nada, pues, coño Toma, un saludo, ¿quieres un saludo? Pues toma, te mueven cinco saludos Hola, 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 hola A tomar por culo, vámonos Eh, vale, vámonos, Jarl A ver, ¿qué te pasa? Que los dioses te guarden en tus batallas Debo haberte entendido mal Creí que me habías pedido ayudarte a atrapar a un dragón en mi palacio Lo siento, pero no puedo hacerlo Tendremos que seguir luchando contra los dragones lo mejor que podamos Lo que me pides es una... ¿Quieres que deje entrar a un dragón en el corazón de mi? Debe de haber otra forma El riesgo es demasiado grande ¿Alduin? ¿El mismísimo devorador de mundos? Pero, ¿cómo enfrentarnos a él? ¿No supone su regreso el fin de los tiempos? ¿No supone su regreso el fin de los tiempos? No dije nada de rendirnos ¿Qué es esa tontería de atrapar un dragón en mi palacio? Quiero ayudarte, sangre de dragón Pero necesito que tú me ayudes primero Ulfric y el general Tulio Esperan que dé un paso en falso ¿Crees que se quedarán de brazos cruzados Mientras un dragón mata a mis hombres y quema mi ciudad? No, no me puedo arriesgar a debilitar la ciudad Cuando estamos bajo la amenaza de un ataque enemigo Lo siento Entonces me alegraría ayudarte con tu plan demencial Para atrapar un dragón Pero conseguir que ambos bandos accedan a pactar una tregua Va a ser difícil en este momento El rencor es demasiado profundo Quizá ¿Y qué hay de los barbas grises? Todos los nórdicos los respetan Y Alto Rothgar es territorio neutral Si los barbas grises estuviesen dispuestos a moderar un consejo de paz Entonces quizá Ulfric y Tulio tendrían que escuchar Sí, sangre de dragón Quizá puedas detener a los dragones Y esta guerra En el mismo trato A ver Ahora me he dejado aquí unas opciones extras Supongo Porque ahora mismo tengo que irme a hablar con Mi colega viejete de arriba Vamos a ver qué dice las opciones ¿Estáis listos para hacer soltar la trampa sobre el dragón? ¿Cuenca del dragón fue construido para albergar a un dragón? ¿En qué bando estás? Este está en el bando de los imperiales Esto ya os lo digo ya Porque no lo voy a dar esta opción Porque ya lo sé ¿Por qué crees que mató Ulfrica al rey supremo? ¿O cómo va a proteger Carrera Blanca a los dragones? No, ¿Cómo vas a proteger a Carrera Blanca de los dragones? Vamos a preguntarle lo de... Esto Mis hombres estarán preparados cuando tú lo estés, sangre de dragón Primero tienes que concertar una tregua, ¿verdad? Vale, buena respuesta, me ha gustado ¿Por qué mató Ulfrica al rey de España? Seguro que lo hizo porque pensaba que sería la única forma de demostrar que tenía razón Y tal vez porque sabía que podía Bueno Eso dice la leyenda Aunque nunca se me ha pasado por la cabeza demostrar esa historia Fue el Jarl Olafojo Único Que más tarde se convertiría en rey supremo Dicen que gritó hasta someterlo en un único combate en la cima del monte Antor Y luego lo trajo de vuelta a Carrera Blanca El dragón se llamaba Numinex El cráneo que decora el salón principal era el suyo Ahora, si no te importa Tengo una ciudad que proteger Mira, mira, este es el cráneo Del Numinex ese Curioso Curioso historia Mira, esto nunca lo había Nunca lo había escuchado en el juego ¿Ves? Tanto, tanto jugando a Skyrim Y esto nunca lo había visto En fin, Lidia, vente conmigo Vamos a hablar con los Barbacris Vamos a ver Hay que subir por aquí Por esta torre Que Arnir está aquí arriba de esta torre Míralo Amigo viejete, ¿qué tal? Alduin, hemos oído el grito de desgarro de dragones desde aquí ¿Lo has derrotado? Eso me temía Creo que lo vi volar hacia el este después de vuestra batalla No somos guerreros Aquello que pasamos por alto a un sangre de dragón Nos está prohibido al resto de seguidores del camino de la voz Has comprendido mal la naturaleza de nuestra autoridad Los Barbas Grises nunca nos hemos implicado en cuestiones políticas Ya veo El dragón te llevará hasta Alduin Pero sin la ayuda del Jarl Parthurnax ha tomado la decisión de ayudarte Ese es el camino que debemos recorrer Por lo que se ve hasta los Barbas Grises Estamos sujetos a los vientos del cambio Que así sea Diles a Ulfric y al general Tulio Que los Barbas Grises quieren hablar con ellos Ya veremos si aún se acuerdan de nosotros Envía el mensaje a las partes en conflicto Si lo escuchan Haré todo cuanto esté en mi mano Para que lleguen a un acuerdo Genial Vamos ahora a buscar al general Tulio Y al otro colega Cada uno está en su respectivo sitio Uno en Ventalia Ulfric en Ventalia Y Tulio allí en Soledad Vamos primero a Soledad El camino que lleva a Carrera Blanca No es seguro últimamente Muchos viajeros Estaría loco si lo intentara No cuenta con suficientes hombres Eso no es lo que comunican mis exploradores, señor Día tras día se unen miembros a su causa ¿Es que ahora mis hombres dan vía libre A cualquiera que deambule por el castillo? ¿Tienes algún motivo para estar aquí? ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Por supuesto! Estabas en Helgen Uno de los prisioneros Si recuerdo bien Supongo que será verdad Está bien ¿Por qué no vas a charlar con la legada Rike? Supongo que puede sernos útil alguien con recursos como tú No muchos consiguieron sobrevivir a Helgen Además Estoy seguro de que tu encarcelamiento fue un grave malentendido No es una causa Es una... Habla con la legada Rike ¿Los barbas grises? ¿Qué quieren de mí esos viejos ermitaños? ¿Por qué? No hay nada que discutir mientras ese traidor de Ulfric Esté en guerra contra el legítimo emperador Están empezando a ser un problema Pero no me enviaron a Skyrim a luchar contra dragones Mi misión es sofocar esta rebelión Y tengo intención de hacerlo con dragones o sin ellos Puede que tengas razón Siempre me sorprende la seriedad con la que los nórdicos se toman estas cosas Sí Sí, de acuerdo Iré a ese consejo de los barbas grises A ver si sirve de algo Llámalo como quiera Algruf no nos dará una respuesta directa Es un auténtico nórdico Atenderá a razones No estés tan seguro Te recuerdo Estabas en Helgen con nosotros ¿Vienes para participar en la guerra? Habla con Galmar Él se encarga de los nuevos reclutas Lamento oírlo Si cambias de opinión habla con Galmar ¿Qué te trae entonces ante mí? Ya era hora de que apartasen la mirada de los cielos Y la posaran sobre nuestra sangrante patria ¿Qué quieren? Siento un profundo respeto por los barbas grises Y los ataques de los dragones son una plaga que va a peor Pero la situación política sigue siendo muy delicada No todos los Jarls me apoyan como Rey Supremo No puedo permitirme ninguna muestra de debilidad No accederé a esto a menos que el propio Tulio también asista Bien Aún controlamos medio Skyrim Pese a todos los problemas que nos ha supuesto el Imperio Dudo que el Imperio tenga estómago para seguir derramando sangre Sí Le daré a Tulio una última oportunidad para marcharse de Skyrim Con el rabo entre las piernas Bien Ya hemos hablado con Tulio y con Ulstri Ya lo habéis visto Ahora vamos a hablar con Arnir Y a ver si empieza ya el Tratado de Paz Sí, lo has conseguido Hombres de violencia se han congregado aquí En estos salones cuyos sillares están consagrados a la paz No debería haber accedido a acoger este Consejo de Paz A los barbas grises no nos corresponde inmiscuirnos en este tipo de asuntos Sí, sí Por eso he permitido esta violación de todas nuestras tradiciones Es inútil lamentarse Aquí estamos Ocupa tu asiento en la mesa del Consejo y veamos cuánta sabiduría podemos encontrar Entre estos guerreros de Skyrim Muy bien, pues vamos para allá A la sala de las conversaciones Bien Arnir ¿Cierto? Ya sabes por qué estamos aquí ¿Nos vas a dejar pasar o no? Ahora que estáis todos aquí Tomad asiento para que podamos empezar Espero que todos hayamos venido con ánimo de... No, nos insultas al traerla a la negociación ¿Tu jefa? ¿La cazadora de Talos? No ha llevado mucho tiempo Escucha Escucha Tengo todo el derecho del mundo a estar en esta negociación Debo asegurarme de que ninguno de los acuerdos adoptados Infringe los términos del concordato blanco y dorado Forma parte de la delegación imperial No puedes decidir a quién convoco al Consejo Por favor Si tenemos que negociar los términos de la negociación No llegaremos a ninguna parte Quizás sea un buen momento para escuchar Qué tiene que decir el sangre de dragón con respecto a este asunto Por la barba de Izmir Menuda insolencia la de estos cerdos imperiales, ¿eh? Obligarme a sentarme a la misma mesa que esa perra Zalmor O se va ella o me voy yo Puede ser Pero traerla ha sido una provocación deliberada Tulio tiene que saber que no me dejaré intimidar A mí me parece un error Pero me fiaré de tu consejo en esto Pero ella solo puede observar Nada más No negociaremos con ella ¿Está claro? Ulfric, ¿por qué tanta hostilidad? Al fin y al cabo no son los Zalmor los que queman vuestras granjas y matan a vuestros hijos ¿Se supone que está de nuestra parte? Lo sabes bien No Esta vez No Ahora que el asunto está zanjado ¿Podemos continuar? Antes tengo algo que decir Vamos allá La única razón por la que he accedido a venir a este consejo Es para tratar el tema de la amenaza del dragón No hay nada más que hablar A menos que el imperio esté por fin dispuesto a renunciar a su injusta reclamación de gobierno Sobre el pueblo libre de Skyrim Sabía que no se podría resistir Hemos venido a completar los términos de una tregua temporal Para que el sangre de dragón pueda encargarse de los dragones Nada más En mi opinión, hablar con el imperio ya es un gesto de gran generosidad ¿Has terminado? ¿Has venido a pronunciar un discurso? ¿O podemos entrar en la materia que nos ocupa? Sí Acabemos ya con este asunto ¿Todo dispuesto para comenzar? Jarl Ulfric General Tulio Este consejo no tiene precedentes Nos hemos reunido aquí a petición de un sangre de dragón Os pido a todos que respetéis el espíritu de Alto Rothgar Y que hagáis cuanto esté en vuestra mano para alcanzar una paz duradera para Skyrim ¿Quién desea dar comienzo a las negociaciones? Sí Pongámonos manos a la obra Queremos el control de Markath Es nuestro precio por aceptar la tregua ¿Para qué has venido, Ulfric? ¿Te atreves a insultar a los barbas grises aprovechándote de este consejo para mejorar tu posición? Jarl Elisif General, esto es un ultraje No te tomarás en serio esta exigencia Creía que habíamos venido a negociar una tregua Elisif He dicho que yo me encargo Ulfric, no esperarás en serio que Markath entre en las negociaciones Esperas conseguir en el consejo lo que no has sido capaz de lograr en la batalla ¿No es así? Estoy seguro de que el Jarl Ulfric no espera algo a cambio de nada Sin duda eso estaría completamente fuera ¿Qué quiere el imperio a cambio? Espera General, no pretenderás entregar sin más Markath a ese traidor ¿Así es como nos paga el imperio nuestra lealtad? ¡Basta! En primer lugar, seamos francos Este consejo no ha sido idea mía Creo que es una pérdida de tiempo Eres un traidor al imperio Y mereces morir por traición Pero yo al menos negociaré con honestidad Puesto que tú nos has convocado aquí Me gustaría oír el valor que le confieres a Markath A cambio de Markath ¿El origen de casi toda la plata de Skyrim? Ni hablar Riften me parece la mejor opción Bien fortificada De fácil suministro a través del lago Honrich Además de todo el aguamiel que podamos beber Me alegra que estés de acuerdo Empezaba a preguntarme de qué lado estabas realmente Ya lo has oído, Ulfric Hemos hecho una oferta justa ¿Tienes un interés serio en esta tregua? ¿O has venido solo a figurar? Esperaba más de ti, sangre de Dragón He venido de buena fe Y parece que aprovechas cualquier oportunidad Para beneficiar al imperio En cuanto a ti, general Tulio Ahora veo que Galmar tenía razón Dialogar con el imperio es tan inútil como siempre Si crees que puedes quedarte con Markath Te engañas tanto como tu emperador Cuando entregó nuestra libertad a los Thalmor Skyrim no volverá a postrarse ante tu falso imperio Vámonos, Galmar Debería haberte escuchado Siempre has sido un idiota, Ulfric El campo de la diplomacia no se te da mejor que el campo de batalla ¡Alto! Estáis tan cegados por la sombra de nuestro peligro Que no sois capaces de ver más allá de unas insignificantes diferencias Aquí estáis discutiendo sobre nada Mientras el destino de la tierra se encuentra en la cuerda floja ¿Está contigo, Delfín? Si es así, te aconsejo que le digas que vigile su lengua Está conmigo Y yo te aconsejo que escuches lo que tenga que decir Antes de cometer ninguna imprudencia Es que no sois conscientes del peligro No comprendéis lo que significa el regreso de los dragones Alduin ha regresado El devorador de mundos Incluso ahora devora las almas de vuestros camaradas caídos Su poder aumenta con cada soldado caído en esta absurda guerra Es que no sois capaces de olvidaros de vuestro odio ni por un momento Cuando nos enfrentamos a un peligro mortal Un discurso precioso, pero que tiene que ver con... ¡Silencio! Si está en lo cierto sobre Alduin Ambos tenemos mucho que perder, Tulio ¡Recuérdalo! Ahora, volvamos al tema que nos ocupa No me sirvas un vaso de meados de cabra diciendo que es aguamiel Las condiciones siguen siendo inaceptables Estoy seguro de que ya has pensado algo Por supuesto Nos entregáis la marca de Gial y os lleváis a Idgroth Cuervo Viejo Sorli, la constructora, será el nuevo Jarl de Mortal ¿Dónde acaban las exigencias, Ulfric? ¿Esperas que entregue toda Skyrim? Parece que no tengo más elección que permitir que el Sangre de Dragón decida Aunque estoy empezando a poner en duda tu ecuanimidad ¿Qué tienes que decir, Sangre de Dragón? Has hablado como un auténtico hijo de Skyrim Supongo que es el mejor trato que podemos conseguir Parece que podríamos llegar a un acuerdo Jarl Ulfric General Tulio Estos son los términos propuestos hasta el momento Marquard se entregará a las fuerzas de Ulfric El Jarl Ilgmund renunciará a su cargo Y Zomborn, Sangre Argentea, se convertirá en Jarl de Marquard Los Capas de la Tormenta se retirarán de la Grieta Y permitirán que las tropas imperiales tengan acceso libre Laila, la legisladora, renunciará a su cargo de Jarl de Riften Y se lo pasará a Maven Espino Negro La marca de Gial se entregará a Ulfric Y el nuevo Jarl será Sorli, la constructora ¿Ambos aceptáis? Los hijos de Skyrim cumplirán los acuerdos Siempre y cuando el Imperio cumpla también su parte ¿Y tú qué, Elisif? ¿Son estos términos de tu gusto? Di lo que piensas Seguro que el General Tulio está esperando para hacer lo que le pidas No tengo nada que decir a ese asesino General, has demostrado ser un buen amigo de Skyrim Sigo confiando en que harás todo lo posible para salvaguardar nuestros intereses Gracias, Jarl Elisif Aprecio tu lealtad El Imperio puede aceptar estos términos en efecto Durante una tregua temporal hasta que se ponga fin a la amenaza del dragón Después de eso, Ulfric, habrá un ajuste de cuentas Cuenta con ello Vamos, Galmar Tenemos mucho trabajo que hacer Ceder marcas es un alto precio por esta tregua sangre de dragón Espero que merezca la pena Jarl Valgruf, supongo que eres consciente del plan de este sangre de dragón Sí, estoy dispuesto a cumplir mi parte Da la orden y mis hombres te ayudarán con esta trampa Pero aún queda un gran escollo ¿Cómo engañamos a un dragón para que vaya hasta Cuenca del Dragón? Bien, es una magnífica pregunta No has pasado por alto ese pequeño detalle, ¿verdad? Ah, creo que puedo ayudar con esto He previsto ese problema Mientras tú preparabas este encuentro Yo estuve trabajando en la biblioteca del Templo de Refugio Celestial Un tesoro insospechado de leyendas perdidas Pero lo importante es que los cuchillas han guardado muchos nombres de los dragones que mataron Junto esto con el mapa de lugares de enterramiento de dragones de Delphine Y creo que he identificado a uno de los dragones que Alduin ha alzado Ah, no lo ves Los nombres de dragones son siempre tres palabras de poder Gritos Al llamar al dragón con la voz Él te escuchará esté donde esté No está obligado a hacerlo Pero los dragones son orgullosos por naturaleza Y rara vez rechazan un desafío Tu voz en concreto Seguro que intriga a ese dragón Después de tu victoria sobre Alduin Me parece muy probable que no sea capaz de resistirse a investigar tu llamada Ah, sí No soy un maestro de la voz como esos caballeros tan dignos Pero está escrito aquí En este pergamino Od Ba-Bing Quiere decir cazador alado de la nieve Espero que con esta tregua consigas lo que necesites No durante Hay algo más Sabemos lo de Parthurnax Parthurnax El dragón del que los barbas grises llevan años protegiéndonos Tiene que morir Se merece morir Y te corresponde a ti matarlo Hasta que haya muerto En fin Lo siento Pero deshonraríamos nuestro juramento como cuchillas Si siguieramos ayudándote En fin Esta charla ha sido larga de cojones Pero bueno a mi me ha gustado mucho Porque es muy historia, etc Pero esta misión que me acaban de desbloquear No me acordaba No me acordaba tío Parthurnax No me jodas El hecho es que cuando tengo que matarlo Cuando yo quiera, ¿no? Supongo Yo puedo continuar con la historia Pero para... No sé qué Contra lo del puto dragón ese Pero a ver esto Delfín y Ezer Han descubierto que Parthurnax fue uno de los jefes aliados de Altwin Durante la antigua guerra de los dragones No me ayudarán más hasta que mate a Parthurnax Cago en la puta tío A ver qué me dice Si le hablo de él Haz tu elección sangre de dragón O con nosotros O contra nosotros A grandes rasgos Ayudó a Altwin a esclavizar a nuestros antepasados Puede que al final traicionara a Altwin Pero eso aún lo hace peor No mejor No podemos permitir que Parthurnax Nos traicione a nosotros Y vuelva con su antiguo maestro Joder macho Qué putada tío Que el dragón Cete es majo Bueno pues nada Tendré que matarlo Pero no ahora Aún no No ha llegado el momento Voy a ir a Carrera Blanca Y vamos a Intentar Desafiar a Estamos listos sangre de dragón Solo tienes que dar la orden Como te prometí Mis hombres están listos Las cadenas grandes están engrasadas Esperamos tu señal Mis hombres saben lo que hacer Asegúrate de cumplir con tu parte Voy a poner mi ciudad en tus manos Pues vamos allá Por cierto ¿Dónde está el grito? Que voy a tener que utilizar ahora Para llamar al dragón Mira aquí Invocar dragón Estaremos listos Cuando nos lo ordenes Bueno pues sí La verdad es que la entrada Está grande de cojones Y En estas cadenitas de aquí La gente que no hayáis jugado a Skyrim Pues bueno ya sabéis Que esto es una trampa Para cuando el dragón pase por aquí Pues ¡Pum! Se le cae en toda la cabeza Y lo atraparemos O por lo menos lo vamos a intentar Así que Vamos a llamar a un dragón ¡Pum! 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 ¿No será Lidia? No Vale, ya sé cómo lo vamos a matar Descarro de dragón Está obligado a bajar ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡La madre que lo parió! Que más me lo comió un puttero Vamos a ver Y vamos a meter alguna que otra gema al arma Porque no sé si la tengo recargada del todo Creo que no Bueno Tengo bastante pero Voy a meter un poco más ¡La madre que lo parió! No aguanto ese puto alientazo Tío Y encima que no tengo pociones ni nada Y no me puedo escapar Este me pega un poco a mí Me mata tío ¿Cómo me curo? Grito Volverse etéreo ¡Adiós! ¡Matarlo cobardes! Mira los tantos aquí agachados La única valiente va a ser Lidia ¡Joder! ¡Joder! ¡Parece que aguanta! ¡Qué vay, amigo dragón! ¡Parece que aguanta! ¡Parece que aguanta! Atrapado como un oso en un cepo ¡Soc, frinigrín, cogradrún, viki, dobáquin Ah, se me olvidaba. No hablas la lengua, Doba. Mi impaciencia por enfrentarme a ti ha sido mi... perdición, Doba King. Mi respeto por tu... astucia al urdir semejante gramin-dol... Estratagema. Tú, Bonar. Te has afanado considerablemente para ponerme en esta... humillante situación. En sí, Balduin. ¿Mmm? Seguro que quieres saber dónde encontrar a Alduin, ¿cierto? Rinnig Bazaar. Una frase muy adecuada. Alduin Bobul. He acudido a tu llamada para poner tu Zuhum a prueba. Muchos de nosotros hemos empezado a cuestionarnos el señorío de Alduin y si realmente su Zuhum es el más fuerte. Entre nosotros, por supuesto. Mu-ni-ma-ye. Ninguno estábamos listos para desafiarle abiertamente. Un Slat-Crosis, mil perdones. Estoy divagando. Ha viajado hasta Sobengard para recuperar fuerzas devorando a la Silenjor. Las almas de los mortales caídos. Un privilegio que guarda celosamente. Accede a Sobengard a través de Skulldathen, uno de sus antiguos templos en lo alto de las montañas del Este. No creo tener que advertirte de que ha reunido allí todas las fuerzas que le quedan. • Zuhum los ofanghinlan. Ahora que he respondido a tu pregunta, ¿me dejas marchar libremente? • Ah, ¿servirte? No. Ni ti. Cuando derrotes a Alduin, si lo logras, lo reconsideraré. Mmm, Krosis, hay un detalle acerca de Skulldhafen que he olvidado mencionar. Solo te diré que tienes un Zu-Hum de un Dova, pero jamás pondrás un pie en Skulldhafen si no tienes alas de Dova. Claro que yo podría llevarte volando hasta allí, pero no mientras esté preso de esta forma. Efectivamente, Orin-Brit-Roh, no puedo marcharme hasta que derrotes a Alduin, y no lo conseguirá sin mi ayuda. ¿Has reconsiderado mi oferta? ¿Anican Kron? ¿Me liberarás, Roland, si a cambio prometo llevarte hasta Skulldhafen y dejo de ayudar a Alduin? Onican Korav Gain Mirad. Cuando uno solo tiene una opción, reconocerlo es lo más sabio. Y puedes confiar en mí. Zu-Ni-Tardis. Alduin ha demostrado que no es digno para reinar. Ahora sigo mi propio camino. Libérame, y te llevaré hasta Skulldhafen. Increíble. Esto... Señor, no tienes ni idea de cuánto he esperado una oportunidad como esta. Te agradecería que me permitieras hacerte algunas... pruebas. Todas en interés del progreso y de la ciencia, claro está. ¡Márchate, mago! ¡No pongas a prueba mi promesa hacia el Dova King! Te garantizo que no notarás nada de nada. Casi ninguna de estas pruebas causará dolor... ¡Hostia! Voy a liberarlo, a ver si se lo come el dragón al tío este. ¿Dónde lo del libero? ¿Aquí? No, creo que era desde arriba. A ver... ¿Cómo libero al dragón Cete? Este. No me puedo creer que haya funcionado. ¿Seguro? ¿Quieres soltar a ese dragón después de todo lo que costó atraparlo y meterlo ahí? ¡Hostia! Será tu funeral. Cuando necesites volver a meterlo ahí dentro, que te ayude otro. Alquien ha calcinado. No hay una trampa. May, ¿qué haces ahí atrás? ¡Ja, ja, ja! Te dije... ¡Ah, ah, ah! Esto me parece una pésima idea. Descansa, soldado. Todo forma parte del plan del sangre de dragón. Me cago en la puta. A ver, ¿a quién ha calcinado? Quiero verlo. ¡Por los dioses! ¡Vamos! 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 ¿Veis? A priori daba la sensación... Yo la primera vez que lo jugué me dio la sensación esta. Digo, este ahora se escapa y nos deja autotiraos. Pero no, no. Mira, cumple su palabra. Es un... ¡Honrado dragón! ¿Te imaginas que me meto un espalazo ahora y me come? ¡Hola dragón! ¿Qué tal? Bueno... Evidentemente esto ya lo voy a dejar para el próximo vídeo. Este vídeo es muy soso en plan peleas y todo esto. No ha habido mucha acción. Pero... Tengo que prepararme. Como podéis ver no tengo ninguna poción. Un dragón normalito de modo historia como este me... 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 Me revienta. Por lo tanto voy a tener que comprar... Esperaros un segundo. Voy a poner más luz. Tengo que comprar pociones a punta bala. Eh... Entrenar un pelín nada. O sea, voy a... A ponerme un poco más de armadura. Voy a mejorar la armadura. La... La orca esta que tengo ya se ha quedado un poquito corta. Eh... Creo que... Si no me equivoco es el único dragón rojo que hay en todo Skyrim. Los... Eh... Dragones ancianos. Creo que se llamaban o ancestrales o algo así. Son naranjas. ¿Vale? Que son súper fuertes. Pero... No son rojos. Son naranjas. El único rojo, rojo, rojo es este. ¿Vale? Para que veáis que no soy del tónico. Aquí me acerco bien. Y que se vea bien que esto es rojo. Así que bueno, eh... Youtubers, espero que os haya gustado este vídeo. Seguramente lo más importante de este vídeo es el pactado de paz y tal. Eh... Yo pensaba... Yo ni me acordaba ya de esa parte de la historia. Yo me acordaba de esto del dragón. Esto es lo que quería... Dejar como más... Importante. Pero realmente no. Lo más importante es lo del pactado de paz. El tratado ese y... Y bueno, en fin, que no me enrollo más, tío. Que... Eh... En el próximo vídeo nos montaremos este dragóncete. Iremos a matar a Alduin. Seguramente. No sé si a lo mejor lo tengo que hacer en dos vídeos o en uno directamente. Puede, puede que en dos, puede que en dos. No lo sé, ya comprobaremos. Bueno. Eso. Lo que ya he dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros. Chao.